Diana Blanco Augusto, de 30 años, en Tacubaya. Yo pienso que los que deberían lanzar un partido político o lanzarse como candidatos en alguno de los que ya están son Mario Méndez y Héctor. Yo sí confiaría en ellos. Los escucho. Sé que son honrados, conscientes, conscientes de los problemas que vivimos y además muy inteligentes para tomar acciones. No un deportista que simplemente es popular por su desempeño, que no tiene nada que ver con las necesidades del país. Pero la política es un estercolero con muy honrosas excepciones, ¿no? Por supuesto, hay gente digna de... Buenos días, Radio Centro. ...de elogiarse, de reconocer su trabajo. Buenos días, ¿cómo se llama? Pero la política es muy difícil. Solo aquel que traga sapos puede dedicarse a ella. Como decía Díaz Mirón, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y plumaje es de esos. Pero quién sabe el de cada quien. Pero la esencia del político era esto, lo de Coutemoc. Era el hombre que tenía su actividad empresarial, su carrera, su profesión. Y se iba a la política a hacer el bien. Porque decía, bueno, aquí en mi comunidad falta algo y yo lo voy a hacer. Y hemos cambiado por el político que vive de la política y que se sale a hacer negocios a la empresa privada. Pero en la política no está viniendo por su comunidad, sino por el dinero. Estamos viendo un cambio de papeles y yo creo que regresar a la anterior es interesante. Esa es la gente que queremos, el que tiene su carrera y viene a hacer política por hacer política, por hacer el bien, por representar a la gente, no al revés. Estos hombres salen a hacer política para ganar mucho dinero, mucho dinero, muchos contactos, muchos contactos y negocios. Hubo un presidente recientemente que al recibir tantas críticas como políticos se defendió diciendo, pues ustedes de la iniciativa privada métanse a la política. ¿Quién fue? Pues ha habido varios llamados así y el más célebre fue cuando Coutier y todos los neopanistas entraron al PAN. Todos los que eran de la Concanaco, Canacintra, le entraron a la política. Algunos les fue bien, otros en tanto. Una práctica común en algunos estados del norte, en Durango también, varios de los empresarios de alto nivel se afiliaron a un partido político y de ahí hicieron carrera hasta los más altos niveles. El respaldo de una confederación o de un grupo de este tipo siempre va a ser muy importante. Son los que mueven el dinero en el Estado. Rebeca Mendoza, ¿qué engaño más vil el del nuevo partido? Eso de llamar a la política a futbolistas, a actores, a curanderos, digo, por aquello del doctor Abel Cruz, aprovechándose nuevamente de la ignorancia de la gente. Sí, buenos días. A esa situación hemos llegado porque se crea un partido político de forma artificial, sin una base realmente, como lo tiene Morena. Sí. Pero los otros dos, pues no tienen de dónde afianzarse. Y van a tener que recurrir a personajes como los que mencionó. Ajá. Sí. Cuauhtémoc. Pues tal vez Cuauhtémoc Blanco no sepa de política, pero tiene algo que ningún político tiene y es un pasado transparente. Todos los políticos tienen cola que les pisen, vienen de las tinieblas. Me están pasando aquí unas frases sobre política en producción. Política y políticos. Dice Robert Louis Stevenson, la política es la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna preparación. Bernard Baruch vota por aquel que promete menos será el que menos te decepcione. Luis Domur, la política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Woody Allen dice, la vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema. es de Groucho Mar la retomó Judial. Creo que sí. Y otra frase célebre de este tema es la de Abraham Lincoln se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo un pueblo todo el tiempo. se puede engañar a todo el mundo parte del tiempo o a parte del pueblo durante todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Por ahí van las cosas, pero la verdad es que parecen en broma estas frases y tienen una certeza de dardos. Sí, entre broma y broma la verdad se asoma. Ahí está. Y ver la política con ese sentido humorístico puede ser agradable, pero cuando lo estás viviendo es brutal. Brutal. Pensar que no se necesita ninguna preparación para ser político, mandatario. Pensar que mientras menos simpatía sientas menos te van a desilusionar. Es terrible. Juan Carvajal Castillo de 64 años de Benito Juárez. Cuauhtémoc Blanco es probablemente el mejor futbolista que ha dado México, pero como ser humano es nefasto. Golpea a las mujeres si no, pregúntenle a su exesposa. Golpea a los hombres a traición si no, pregúntenle a David Feitelson. En fin, creo que sí quedaría bien en la política. O sea que se necesitan según usted defectos para ser buen político. Tal vez tenga razón. Es el más defecto es el mejor político. Bueno, fíjate, en México se trastocó todo. Buenos días. En México y lo vimos en Michoacán, por ejemplo. con aquel famoso Michoacanazo y todo lo que derivó de ahí. Los que llegaron a hacer política fueron los del crimen organizado. Ahí está la pareja imperial que precisamente apoyados por interesados en sacar raja, en sacar provecho, designaron a ese hombre cuando ya se sabía cuál era su calaña. ¿Qué tiene golpeadores? Hemos visto cacheteros ahora. O hemos visto unos que uno que le puso una paliza a su esposa no se acuerdan y luego la amenazó. Sí, rajaba, le dijo. Cuidadito. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el desempeño político de una persona? Nada. En Guerrero los que están llegando a hacer política también son del crimen organizado, dijo el Instituto Electoral, vénganse los que quieran trabajar aquí para ayudar a la elección. Y todos tenían antecedentes criminales, o muchos. Entonces, en todos lados le vamos a dejar el lugar de la política a ese tipo de gente o a figuras públicas. Lástima que tengamos tanto de qué quejarnos de las situaciones y los políticos y lástima que no podemos recordar elogios, méritos, triunfos. No, no, porque ya no hay políticos de esos. ¿Hasta qué punto podemos señalar a un hombre que solicita determinado puesto y que tiene antecedentes penales como un delincuente? Por la figura y los hechos puede serlo, pero ¿qué tal si era uno de los que defendía su patrimonio? Las autodefensas son una bola de delincuentes, por eso están en la cárcel, pero llevaron algo de tranquilidad al Estado. ¿En qué momento dejas de ser un ciudadano, un civil, honesto, y pasas la línea y te conviertes en un delincuente por defender tu propiedad privada, tu celular, tu mujer, tus hijos, tu unidad? ¿En qué momento se pierde eso? y después aspiras a un cargo público. ¿No tienes derecho a eso? ¿No por haber sido un delincuente circunstancial? ¿No tienes el derecho de aprovechar la oportunidad para luchar ahora por el otro lado? ¿En qué momento se perdió? ¿En qué momento las campañas estuvieron fuertemente respaldadas económicamente? ¿En qué momento? ¿Quién lo permitió? ¿El pueblo? ¿Los dirigentes de los partidos? ¿Los mismos políticos? ¿La cúpula? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y si te vas a remitir a la historia? Nos vamos a quedar perdones, no va a haber por quién votar. No va a haber nada. Esa película que encueró al PRI La ley de Herodes Sí. Explica esa metamorfosis. Se ve como un hombre honesto, decente. Bien intencionado. Sí, va cayendo poco a poco porque todo es corrupción a su alrededor. Y si no se ve, lo destruyen. El único caso en contrario que yo recuerdo es aquel Alfredo Ríos Galeana que dirigió el Barapem y que asaltaba bancos y un delincuentazo y que al final de sus días ya casi se transformó en nombre de bien en pastor ¿o qué? Sí, pastor y cantante. Sí, sí, sí. De canciones religiosas. Claro. Sí, porque él siempre cantó. incluso se presentaba enmascarado y se va a hacer o se está haciendo una película sobre su vida. Ya está. Sí, ya. Sí, no es la del más buscado. ¿Cómo se llama usted? Creo que sí. Sí, dice la producción. Muy mal. es esperar. Pero el tipo daba para para ser un ejemplo de destacado en la delincuencia incluso. Pero es que ahora ni personalidad. Oye, ese hombre al que le dicen el cerillo es más gris que una pared de un penal. De verdad. El que acaban de agarrar. El que cuidaba el lugar, el ballet parking en de Madero. Ah, el que quedó a cargo del pan mientras Madero se hacía para atrás para remeter con más brío. Sí. Como los chivos. Fíjate, es el director o era el mero mero de uno de los partidos más importantes en México. Y es un tipo gris completamente. Sin ningún brillo, sin ningún destello de genialidad, de personalidad, de talento. Completamente. Ana María Fernández Ortiz, 68 años, en San Rafael. Héctor, ¿por qué recomienda tanto la Ley de Herodes? Eso que yo sepa, la frase completa, es una grosería. Sí, pero la frase no aparece completa en la película, sino en actitudes. Ajá. Y es muy descriptiva. que no tienes más remedio que perderte si quieres triunfar en la política. ¿Y qué tiene que ver? ¿En qué niveles? ¿Cómo dijo? Es una grosería. ¿En qué niveles grosería? Es que hay lugares donde así se habla, discúlpeme. y es del común, no es insultativo. Voy a... Pero es que él conoce esa grosería. El 90% de la gente no más sabe de la película. Pues sí. No recuerda. Ahorita que decía Héctor Frases, me acuerdo del filósofo de Wermes. Ese sí tiene frases sabrosas de políticos, para que veas. Y son llenas de cultura popular, como se habla. Pero decir la ley de Herodes es para no decir la grosería, justamente. Para decirlo de manera que todo el mundo entienda de lo que se trata, sin necesidad de decir palabras malsonantes. Por eso decimos chihuahua, por eso decimos caramba. Caramba. Para no decir una palabrota. Alberto Trejo Juárez de 61 años de Acueducto de Guadalupe. Los medios de comunicación deben ser cautos y honestos. Porque hablar de Cuauhtémoc Blanco como candidato político le puede ayudar a ganar, ¿eh? ¿Por qué no miramos hacia un hombre intelectual, estudioso de las necesidades en México? Cuauhtémoc será muy bueno con las piernas, pero quién sabe con la cabeza, ¿eh? Pero no nos dijo el intelectual que hay que voltear a ver. ¿Dónde está el intelectual propuesto por un partido que esté jugándosela? Este ya está, ¿no? Además, es noticia del día. Deja eso, que nos diga el nombre. ¿Quién? Él mismo. Que vaya por la libre. Yo quiero ver a ver si va a haber candidatos libres. Quiero ver uno que cumpla los requisitos. A lo mejor van a soltar por ahí alguno, pero de que haya más de tres no lo creo. 70 años tiene Raúl Hernández Vélez que nos llama de Atizapán de Zaragoza. Si Cuauhtémoc Blanco llegara a ser elegido alcalde de Cuernavaca y el sistema corrupto quiere que se porte mal bajo la amenaza de que le quemarán los pies, que a patadas lo ponga en su lugar. Muy bien. Muy brillante su referencia a aquella ofensa que recibió el emperador Cuauhtémoc.